Desde la gobernación de Santander, del general Juvenal Díaz Mateos y de todo su equipo de trabajo, complacidos, recibiendo puntualmente a mi coronel Adriana Paz, desearle muchos éxitos en esa importante labor. Sabemos que desde la dirección de la Policía Nacional, al haberla nombrado, tiene grandes capacidades y vamos a estar trabajando articuladamente con nuestra policía y con todas las entidades para poder seguir articulando mejores condiciones de seguridad aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Pero tenemos un gran reto con ella porque es regional del Magdalena Medio y converge en varios departamentos. Entonces también desde la gobernación, en toda esa importante gestión y articular con los alcaldes en el componente del Magdalena Medio Santanderiano, trabajar articuladamente para lograr un mejoramiento muy importante para la seguridad y convivencia ciudadana que todos nos merecemos.